¿Me han echado pa' un lado o qué es lo que te pasa? Pero es que eso a mí no me importa, Isabel. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Pa' que se lo digas a tu mamita, a tu papito, y pa' que te lo metas tú en tu cabecita también. Mira, yo tengo bastantes problemas en mi vida ya. Pa' comer y pa' llevar. Así que se lo dices bien claro a ella y a él. Escúchame, Isabel, por favor. Mira lo que te voy a decir, Gregorio. Tú sabes que yo no tengo padre. Mi mamá está presa. Me han ofendido por no saber comer, por no saber hablar, hasta tú, chico. ¿No te acuerdas que tú me has echado pa' un lado por ser yo una desgreña o tú no te acuerdas? Escúchame, Isabel. Mira lo que te voy a decir. A estas alturas de mi vida ya me da lo mismo ser negra, blanca, javaque, colorada, me da lo mismo. Chico, no todo el mundo tiene el derecho de tener una vida bonita. Vaya, así como la tuya. Escúchame, Isabel, por favor. Mira lo que te voy a decir. Eso es pa' que no gastes más cartucho conmigo ni más salido tampoco. No hables así, Sabel, que no me gusta. Por favor. Tú sabes que es verdad eso que dicen por ahí. Cría fama y acuéstate a domingo. ¿Quieres que te dé una cosa, Gregorio? Yo nunca voy a dejar de ser la hija de Beatriz. Arranca y piérdete. Que si a estas alturas tú no has aprendido a valorar a tu madre. Yo sí aprendí la clase de mujer que... ¡Piérdete! ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Yo no quiero que tu madre se entere de esto. Y me le faltan dos pa' cuarenta, viejo. Ay, Marti, tú ves, mi hijita. Por eso yo no quería que te bañaran sola y hasta te lavaste la cabeza y todo. Por eso mismo yo no quería buscarte el helado. Tú ves. Martita, se va un poquito de agua. Martirle, ve a buscar al médico. Yo me quedo con ella. Martirle, ve a buscar al médico. Yo le traigo el agua. Sí, mi hijita, enseguida me cambio. Yo vengo enseguida, mamita. Yo vengo enseguida. No te voy a quedar sola. Te voy a quedar con tu papá. No, mi hijita. Oiga, mi doctor, por Dios. Desde ayer lo estoy llamando. Lo que pasa es que estaba de terreno y por la tarde tuve una reunión allá por el clínico. Pero bueno, si le hacía tanta falta, ¿por qué no vino por la noche? Porque tengo a la niña muy enferma, con fiebre muy alta. Me la trajeron de la escuela al campo. Dice que le duele mucho el estómago y no hace más que tomar agua. ¿Y por qué no la trajo? Porque no se puede levantar, doctor. Si caminara, ya lo hubiera llevado para el hospital. Bueno, está bien, está bien. Espere un momentico, cara, venga. No escapa. Ay, espero que ahora no le pregunte si tomo no pastillas anticonceptivas, porque eso no tiene nada que ver con lo que ella tiene, doctor, por Dios. ¡Vamos! Bueno, permiso. ¿Me mandaste a llamar? Es que salgo el viernes para un viaje por 15 días. ¿Para dónde? Voy a un congreso regional sobre redes. Cuento contigo para que te ocupe de Giovanna. No te preocupes, que tendrás que ir a verla solo un fin de semana. Pero si yo ni la conozco. Mañana vamos a verla para que conozca del viaje y así de paso no te conoce. Yo espero que tu hija me acepte. Claro que sí, muchacha. Aquí está el muchacho. ¿Sigue igual? Mi hija es la que me preocupa ahora. Venga, vamos a verla. ¡Ya va! Buenas. Buenas. ¿Tú crees que yo puedo hablar contigo? Vamos a ver cómo está esa garganta. Abre un poquito. ¿Sí? A ver, abre un poquito más. Un poquito. A ver, a ver. Un poquito más. Un poquito. Así, así. No. En la garganta no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada en la garganta, doctor? Si a ella la trajeron del campo por eso. Oígame, a ella la vio un médico del policlínico de allá. Matilde, por favor, que yo sepa de esto. Tú no sabes nada. Deja que el médico haga su trabajo. A ver, mi niña, dice tu mamá que te duele la barriga. Sí. Bueno, entonces vamos a examinarte las domas. No, doctor, no. Las domas no. Déjame quitar. No. Doctor, no hay necesidad de eso. ¡Ay! Jaime. Ay, mi hijita, porque yo no llore así, mi vida, que no te va a pasar nada. Y yo pudiste ser un poco más delicado. Diga médico, haga su trabajo. Venga, Matilde, súbale la bata. Sí, sí, doctor. Cómo no. A ver, mi hijita. Sí, mamita, te la voy a... No, no, no. Ya, mamita, si tú verás que no es nada es para verte la barriguita y nada más, mamita. Tú verás, no es nada, no es nada, ya. Bájale el cobre. No, 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 no. ¿Por qué te juegas así con tu vida, muchacho? ¿Por qué no le dijiste a tus padres toda la verdad desde el principio? ¿Pero qué cosa es lo que está diciendo usted? Mire, su hija tuvo que operarla y se escapó del hospital hace dos días. ¿Qué? No, 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 no. No, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Tranquírala. Tranquírala, no va a pasar nada. Ay. Ay, mi hijo. Pero eso es de qué cosa, ¿eh? Eso es una esterestomina. El único hijo que pudo tener lo abandonó en el hospital. No. No, 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 no. Encarnación, si quieres, puedes ir a La Habana. Sí, creo que iré. Estoy preocupada y como el teléfono se volvió a romper, pero voy a aprovechar para irme temprano porque como no tengo una buena combinación de guaguas para llegar a mi casa... ¿Es que tú eres la única profesora que no ha querido salir de aquí? Por los muchachos. Ay, por favor, Encarnación, deja que los demás profesores hagan también su trabajo. Después de almuerzo, vete y así puedes saber. ¿Está bien? Bien. ¿Y no puede tener más hijos? No, Matilde, y no se puede perder tiempo. Su hija tuvo complicaciones por mantener oculto el embarazo. ¿Mi hija? ¿Embarazada? Sí, y con casi siete meses le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. Tuvo complicaciones en el salón y no quedó más remedio que hacerle la esterotomía. El niño está en terapia de neonatología y ella estaba hospitalizada bajo tratamiento hasta que se escapó del hospital. Pero... ¿Cómo usted sabe todo eso? Mira, Jaime, el caso se circuló por el puesto de mando de Salud Pública Provincial. Se sabía que en cualquier momento iba a necesitar ayuda médica. Pero bueno, no perdamos el tiempo. Vamos que tengo que llamar a una ambulancia. Sí, venga por aquí. Mi mamita. Perdóname, mami. Perdóname, perdóname. Mamita. Yo te prometo que no vas a ver a pasar. Oye, ¿quién me habla ahí? Mira, dile, dile a Raúlito ahí que se ponga el teléfono que es urgente. ¿La habla Richard? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, mami, Dios mío! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Soy yo, mira. Ya hay otra que se toque. Sí, que habíamos hablado. ¡Ay, mamita! Sí, sí, eso mismo que hay aquí. ¡Ay, mamita! Aquí mismo la misma guarda. Dale, pero rápido. Mentira. ¡Ay, mamita! Me da la cama. ¡Ay, mamita! ¿Quién es el padre, Matilde? ¡Ay, mamita! La misma responsable soy yo. Tú no puedes ser la responsable. Tú no fuiste la única culpable, Matilde. ¿Quién es el padre, Matilde? Mami, te disculpo. Te disculpo. Tú no pudiste hacerlo sola, Matilde. ¿Quién es el padre, Matilde? Mamor, mamita. Mamita. Matilde. ¿Quién es el padre, Matilde? Vamos a ir levantando para no perder tiempo. Dale. Vamos. Ay, espera. Espera. Ay, 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 mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Matilde. ay, 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 Matilde, ayúdame. Ay, 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 Oye, esa criatura viene bien Y tú, estás haciendo bien tu disposición Comes bien Y te quedan unos poquitos días Levántese, Animo, anda Oye Doctor, parece que encontraron a María Carla Está en el cuerpo de guardia Muy enseguida Tranquila, ¿eh? Sí Cortate bien Está aquí Espérame, por favor, un momentito Oye, pero tú no te diste cuenta de lo grave que tú estabas, ¿eh? Todavía tú estás en peligro Oye, necesito un hemograma completo con diferencial eritro Y unograma casometría urgente Sí Señor, por favor, canalíceme una vez Yo tenía mucho miedo, doctor ¿Y tú ibas a dejar aquí a tu bebé en este hospital? Yo no me lo podía llevar Porque mi mamá y mi papá No hubieran botado a los dos de la casa Y por eso es que usted tampoco me puede entender, doctor No, ahora todo va a ir bien Eritro y holograma La somatría urgente Eritro Necesito saber Mire, en cuanto logremos estabilizarla Yo voy a hablar con ustedes Oye Voy a prepararme para Reconocer Eh, no hay nadie en casa ¡Mami! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Echa! ¡Qué bien! ¡Qué bien estás! Oye, me estás más gordito, más grande, ¿eh? Estás fuerte Te asentó que yo no estuviera aquí en la casa Y tu papá Se está bañando Ajá ¿Y tu hermano? ¿Qué bien estás? ¿Qué bien estás? Yo creo Quisiéramos saber cómo está nuestra hija Bueno, mire Su estado es delicado Y pronóstico Reservado Yo tengo que valorarla Eso es lo que voy a hacer ahora Lo más triste del caso es que Su vida peligra Y si se salva Más nunca en su vida va a tener hijos ¿Y lo que tuvo fue un niño o una niña? Sí, sí, un varoncito Está ahí en la toroía Doctor, ¿pudiéramos verlo? Sí, cómo no Señor El niño El niño nació muy bajo de peso Con mil doscientos gramos Pero yo creo que va a estar vivo Sí, abro Mire, llévelos a Neonatología Ellos son los padres de la muchacha de la cama catorce María Carla ¿Tú? Matilde Ahora, después alguno de ustedes podrá quedarse con él Vamos Júntense en pie Hasta que esté la comida Oye Lo mejor de estar lejos de casa Es que te me has vuelto hasta un buen cocinero Mira esto No exagere En cuanto Gustavito venga con las papas Me pongo a freír y estamos comiendo en un dos por tres Óyeme, Danilo Tengo que ir a casa de una alumna que está enferma ¿Puedes acompañarme? No hay problema Pero primero las papas Danilo ¿Qué pasa con Jorge que no llega? Hoy terminado a darle en el trabajo Es aquel ¿Ven? Hicimos mal ¿Qué fue lo que hicimos mal? Isabel está bien Lo único que la noto es Extraña Si está amiga de esa muchacha ¿De esa? ¿De la que está enferma? A lo mejor está preocupada O la está extrañando No lo sé Pero para mí que Que ella me oculta algo Lo mismo que tú ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Cuando parimos El corazón es como un radar Que sabe percibir muy bien cuando hay problemas ¿Me vas a decir qué pasa con Jorge? Oye, ¿ese no es el número de la casa? Sí Ay, profesora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Matilde? Vamos, dígame ¿Qué fue lo que pasó? Pase, pase Por favor, pase No está bien, no está bien. 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 No está bien. No está bien, no está bien. No está bien.